Hey, que onda. Hace mucho tiempo que no juego el juego de Minecraft, como por ahí de la actualización 1.17, de las Caves and Cliffs, y la última vez que toque algo de Minecraft, fueron en las votaciones entre el armadillo, el cangrejo y el pingüino, pero ya de eso nada, y hoy he visto las nuevas cosas que añadieron, como las armaduras del lobo, el mazo, al guarden, nuevas montañas, nuevas estructuras, y ranas. Lo cual es de mi agrado, aunque no del todo, se me ocurrió ponerle mods al Minecraft, la verdad que ni me acuerdo del mod que le puse, pero, recuerdo perfectamente que desde ahí le puse un chingo madre al de mods a mi Minecraft, porque, el juego base para mi es, aburrido, le puse mods de todo tipo, de mods, de biomas, de estructuras, pero lo que más me gustaba, era la, dificultad, me instalé el modpack de RLCraft, y me gustó, y otros mods que me encantan, son los de estructuras, en especial el Dungeon Scroll, lo cual era una estructura, más, dificultad, pero de entre tantas versiones que probaba ciertos mods, tengo una versión que, es mi favorita, la 1.16.5, Porque, estaba la mayoría de mods que me gustaban, como el Alex Mods, Veteran, Guzmón NPC y Cataclism, y por eso, junte los mods que más me gustan en un mundo, así que, comencemos. Antes de generar un mundo, nos pedirá que seamos de una raza que escojamos, esta la raza, humana, la raza de pájaro, raza arácnida, elitrian, shulker, felina, raza enderman, sirenos, blase y por último la raza phantom, Luego de elegir nuestra raza, apareceremos siempre en una aldea, gracias al mod de Villaje Spawn Point, una modificación de terreno, y un minimapa. Además, le añadí dos texture packs, el primero se llama Morbillagers RP, el cual le añade, barbas, más tipos de cejas y todo lo que cambia el aspecto de los aldeanos, y el segundo, God Golems, que añade más tipos de golems, unos más formidables, otros más gordos, otros de brazos largos, y con diferentes materiales. En los mundos también habrán whistones, que sirven para teletransportarte de un lugar a otro, en cuestión de biomas, aquí hay unos pocos que encontré. Y con las Dungeons, están los mods de Dungeons Scroll, en estructuras como esta, que, mientras más vas abajo, la dificultad de la mazmorra va subiendo, otras estructuras como casas abandonadas con lot, ahora, entrando al nether, no habrá tanto cambio, solo habrán ores como hierro y carbón, junto a estalactitas y estalagmitas, junto a algunas estructuras, como esta bola, y este outpost de piglins, y se me olvidaba, también nuevos biomas como este, un nuevo boss al estilo Minecraft Dungeons, y unos nuevos mobs. Pero, volvamos otra vez al overworld. En los cielos habrán otras aldeas pero voladoras, que son, bueno, aldeas normales, y aunque el material con lo que están hechas, cambia, no hay nada más fuera de lo común. Y ahora, para entrar al n, no hay que entrar a la estructura de la Stronghold, pues los ojos normales no funcionarán, pero si otros 12 ojos completamente además de esta nueva estructura, una vez encontrado el portal, bueno, pero básicamente estas serían las fotos del em. En los mods de armamento hay algunos, como Spartan Weaponry, Spartan Shields, Flaved Weaponry, Origins, también está Feudal Weaponry, y también Shield Expansión. En cuestión de armaduras, esta, Isian Fire, Inmersive Armors, Epic Ignites, y por último Armor of the Age. Y ahora, vamos a ver los mods de animales, monstruos y jefes, el primer mod es Veteran Animals Plus, añade varios animales con un diseño 3D, no tan al estilo Minecraft, pero aún así son chidos. También está Alex Mobs, que añade animales al igual que el anterior mod, solo que este añade más criaturas de fantasía. Organics, añade monstruos como el Creeper del agua o del Nether, o como este gigante de terracota. Odd Water Mobs, añade animales marinos al estilo de Minecraft. A Isian Fire, añade criaturas de fantasía como dragones, cíclopes, sirenas y serpientes gigantes marinas. Ahora, vamos a ver los mods de alimentos, en los que están, Crop Topia, añade varios alimentos, como verduras, frutas, carne, pais, bebidas y sandwiches de varios alimentos. Pizzacraft, añade la función de hacer pizza, poder ponerle, tomate, piña, cebolla, pepino, etc. Farmers Delight, añade mucha comida además de poner a ser platilso con diferentes materiales, poder cocinar, o comerlo crudo. Nether's Delight, al igual que el anterior mod, añade comidas y postres, solo que, la comida sería esta vez del infierno. Y ese fue el video de hoy gente, espero que les haya gustado, si quieren que haga una serie con todos estos mods, y más mods, no olvides suscribirte y darle a like, de todas formas lo voy a hacer, pero me podrías ayudar suscribiéndote, chao y hasta el próximo video. ¡Gracias!